Ahora estamos unidos, ya ves, por un mismo corazón Nuestra historia se mezcla, por fin ya no vamos a parar Enganchados a esta libertad que ha unido el amor Dando palmas vamos a cantar por un cuento de verdad ¡Un, dos, tres y! ¡A, a, 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 a Lidia En el país de las maravillas Todo tiene sentido, por fin el viaje terminó Esta historia te enseña al final que nunca dejes de soñar ¡Un, dos, tres y...! ¡Ah, ah, ah, Alicia! En el país de las maravillas ¡Ah, ah, ah, Alicia! En el país de las maravillas ¡Ah, ah, ah, Alicia! En el país de las maravillas ¡Ah, ah, ah, Alicia! En el país de las maravillas